Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo mis cositas de Aliexpress y Buying Coins A mí me encanta ver estos vídeos porque las páginas chinas muchas veces nos engañan Y los productos no son como realmente ponen en la página Así que me encanta ver lo que la gente se ha comprado y como realmente son Y os voy a enseñar las cosas que tengo yo Porque sí que es verdad que le he comprado a mis amigas Pero no los puedo enseñar porque no los tengo aquí y no los puedo enseñar Así que si te interesa quédate que empecé Voy a empezar con Aliexpress porque es donde menos cosas tengo Y lo primero son estos dos labiales que son en formato gloss Y es el número 22 y este de aquí es el 33 Me encantan estos labiales porque se quedan mate y se quedan ahí horas y horas y horas Este de aquí es el número 33 Y este es el 22 Y es que quedan súper chulos como pueden ver se queda efecto mate y es que no lo quita nada Y es que queda muy muy chulo la verdad que me encantan estos labiales Este creo que costó más caro porque fue al principio cuando salieron Y en buying coins no estaba este tono que es el que yo quería Y en Aliexpress me costó creo que 3 euros con algo Y luego este el 33 me lo compré hace poco y costaba 97 céntimos Intentaré dejarles del 22 algún link que sea más baratito o si este mismo está también el 22 No sé si me he explicado porque la verdad que últimamente no me explico nada bien Pero bueno yo me entiendo Ya saben que en la cajita de información les dejaré los links que encuentren Para que directamente pinchen y les lleve al producto y no tengan que estar buscando por la página Después también de Aliexpress son dos carcasas para móviles La primera es esta de aquí de Stitch que me encanta Se le pueden sacar las orejitas y queda así Y es que me parece súper súper mono Queda súper bonito por detrás es así Y pues puedes meter las orejitas Y es que queda súper simpático Queda súper mono Y esta de aquí creo que costaba 4 euros o 3 euros No estoy muy segura pero la verdad que estaba súper bien de precio Y la última carcasa que es la que he recibido pues hace nada Es esta de aquí de imitación a Mochino Que es súper bonita es que me encanta Y esta de aquí me costó 2,30 euros Es la que tengo ahora mismo es que me encanta esta de aquí es que es súper bonita Es preciosa y costaba súper barata La verdad que cuando la vi tan barata dije es que tiene que ser mía Y me encanta Lo malo de las carcasas de estas de silicona es que al sacar y meter el móvil muchas veces se estiran Pero esta de aquí se nota que es más duro el plástico que este Este es como más blando, más fofito Este no, este es como más duro Pero la verdad es que están súper chulas las carcasas Y es que merecen muchísimo la pena Pasando a Bain Coins voy a empezar con las brochas Solo tengo tres, no tengo muchas La primera es esta de aquí Que como pueden ver tiene el corte biselado Yo esta la utilizo para pues sellar el corrector Porque para el ojo es muy grande Y la verdad que está súper bien Yo la cogí con la virola esta en blanco pero también la hay en negra Incluso creo que tienen un pack que son cuatro Y te merece más la pena que comprártela Pero eso cuando yo me compré esta no estaba Y esta me encanta Es súper suave pero es que es en serio Estaría así todo el día Es súper suave no se le ha caído ningún pelo Y qué más decir de esta broche que no haya dicho ya La siguiente es esta de aquí La imitación a la Real Techniques Esta sucia lo siento la acabo de utilizar Es súper 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 tupida Y es que súper suave Esta es la que tiene el corte recto Es súper suave también, me encanta Y yo la utilizo pues para la base de maquillaje Y me va súper bien Tienen esto de aquí en otros colores Yo la cogí en azul porque me gustaba más Y también tienen packs que vienen cinco por ocho dólares Pero yo para probar pues cogí primero esta Que cuesta un euro cincuenta y seis Y merece muchísimo la pena Y no dudo en comprarme más Porque es que suena increíble Porque no tienen nada que envidiarle a las Real Techniques verdaderas Y por último que es la desilusión de mi vida De mi todo Es esta de aquí Es que es súper chiquitita Tiene el corte recto también Pero es que a esta se le cae muchísimo el pelo Es súper áspera Y no sé, no es tan agradable como la otra Esta cuando te lo aplicas pues te quedan los típicos pelitos por aquí Y es que no me gusta nada Yo la utilizo pues cuando te pones el corrector Y a lo mejor por aquí pues se queda el corte Pues me lo difumino un poco con esto Para darle algún uso Pero es que realmente este no merece la pena pues para nada Ahora voy a enseñar tres trípodes El primero es este de aquí Que supuestamente es para los coches Que lo pegas en el cristal Y así puedes mirar pues el móvil Aquí pones el móvil Y luego la ventosa de aquí Tiene esto Que si lo levantas La ventosa sube para que lo pongas en la superficie Y luego pues bajas esto Y supuestamente se queda enganchado No sirve para nada Porque realmente la ventosa no pega No se adhiere a ninguna superficie Y no sé, a mí no me ha gustado Yo no lo he utilizado porque es que no se pega Es ponerlo y caerse El siguiente es este de aquí Que es para móviles Y es esto de aquí Tiene esto de aquí que se levanta para poner el móvil Y la verdad que está bien por el precio que tiene No está mal Y yo lo que lo quería especialmente era por esto de aquí Y por último el que realmente sí me gusta Y creo que merece la pena de estos tres que los voy a enseñar Es este de aquí Que parece chiquitito pero luego las patas pues Se alargan un poco Y aunque tampoco sea muy grande Tiene algo que realmente supera a los otros Y es que aquí tiene una rendelita Para que esto se mueva o se quede quieto Por lo que la cabecita esta gira Y lo puedes poner de diferentes formas Y yo lo que hago es quitarle esto de aquí Y se lo pongo pues aquí Y es que sí merece la pena Este tampoco era muy caro Era super baratito Ahora voy a enseñar esto de aquí Que es la imitación al EOS Que es así Este es el rojo Se abre y es hasta el casi Es que no sé ¿A qué me huele? Yo soy malísima para describir olores En serio Es que me huele familiar pero no me acuerdo Esto de aquí es lo mejor del mundo Es increíble Yo siempre lo tengo en el bolso Porque esto te hidrata los labios Como nada En serio Hidrata muchísimo los labios Y encima huele bien Es barato Y que más se le puede pedir Lo siguiente es esto de aquí Que lo enseñé en mis favoritos del momento Vienen cinco Pero yo solo les voy a enseñar uno Y es esta cosita de aquí Que viene con la arandela Y por aquí viene un pincho extraño Esto es lo mejor que el hombre ha podido inventar Es para quitar los puntos negros Y realmente cumple a la perfección su labor Esto te quita hasta lo que no tienes Y está súper bien Es un pack de cinco por un dólar Un dólar y poco Y merece muchísimo la pena En serio Cómprenselo porque esto sí que merece la pena Luego tengo esto de aquí Que también viene en cinco Pero solo me queda una Son estos sobres de mascarilla negra Que te lo aplicas Y luego te lo quitas Y supuestamente te quita la porquería de los poros Este sobre te da para dos aplicaciones Realmente no te quita nada A mí por lo menos no noto que me quite nada No noto ninguna mejoría Sí que es verdad que era bastante baratito Pero realmente no lo volveré a comprar Porque es que no noto nada Y para gastarme dinero a lo tonto Pues podría coger otra cosa Lo siguiente son estas tachuelas de aquí Primero les voy a enseñar esta Que son 100 de 10 milímetros Y son estas de aquí Que luego aquí se abren A ver si puedo Estas de aquí y quedan así Estas no sé por qué me las compré Porque es que realmente no las he utilizado Porque me parecen incómodas Yo las tachuelas básicamente las compro Para hacer un DIY O customizar alguna camiseta Que vea muy sencilla Y esta realmente me parece incómoda Porque creo que los palitos estos de aquí Son muy grandes Y no... La siguiente es esta de aquí Que esta viene en 200 de 7 milímetros Son estas de aquí Son súper chiquititas Y me encantan Como pueden ver Venían 200 Y es que ya me quedan súper poquitas Estas sí que las he utilizado un montón Porque me encantan Y las siguientes son estas Que no sé cuántas vienen Pero creo que venían 50 De 10 milímetros No estoy muy segura Y son estas de aquí Son muchísimo más grandes Como pueden ver Son pues mucho más grandes Y yo recomiendo Que se compren tachuelas En esta página Porque son súper baratas Es que no llegan Creo que estas Son 200 tachuelas Por menos de 3 dólares Y es que merece mucho la pena Porque esto en una tienda Te sacan los ojos Y la mitad del riñón Y una cosa que les voy a enseñar Que no lo tengo aquí Porque fue llegarme Probarlo y tirarlo a la basura Es la imitación del Tangle Teaser Eso es lo peor Que yo he pasado por mi cabeza Te arranca el pelo Las púas son súper duras No sé A mí no me gusta nada Fue ponérmelo en la cabeza Bajar un poco Y decir a la basura Porque es que no me gusta No me gustó nada de nada Y por muy barato que sea No merece la pena Y por muy barato que sea